¿Os apetece filosofar un poco sobre motos? Pues mira, hoy a mí sí, me he dado por ahí. Según Sócrates, la esencia de algo es lo que es en sí misma, a diferencia de todas las demás, y de los estados variables de la cosa al experimentar el influjo de tales o cuales circunstancias. Muchos siglos después vino Descartes y dijo que la esencia es la naturaleza eterna e inmutable de cualquier objeto, es decir, las propiedades necesarias e imprescindibles sin las cuales no podemos concebir ni tan siquiera imaginar ese algo. Me ha dado por ahí al tener estas dos motos, estas dos maravillas delante, la BMW R18 Transcontinental y la flamante Indian Roadmaster. Básicamente, según Sócrates, la Indian sería la esencia de una gran cruiser americana. Lo es por lo que es en sí misma y nada de lo que haga su competencia va a alterar este hecho. En cambio, Descartes le concedería también al R18 Transcontinental fabricada en Berlín el derecho a decir que tiene la esencia de una gran cruiser americana, porque tiene todas las propiedades necesarias e imprescindibles para serlo. No, tranquilos, hoy no me he fumado nada ni he tomado raro. Hasta aquí la clase de filosofía de hoy. Cara a cara, hay casi una tonelada de cruisers, si me permitís decirlo así. La original, la Indian Roadmaster, y la copia o la evolución del concepto trasladado a Berlín, la R18 Transcontinental. Para empezar, lo más evidente es que las soluciones adoptadas para impulsarlas son bien distintas. La máquina americana, cómo no, recurre a un tradicional V-Twin Thunderstroke 116 refrigerado por aire de 1890 centímetros cúbicos que entrega 171 newtons metro de par máximo a tan solo 3.000 vueltas, con una potencia estimada alrededor de 90 caballos por lo menos. Disponemos de tres modos de conducción, el Tour, el Standard y el Sport, adaptándose a tu estilo de conducción en cada momento. La alemana recurre al monstruoso Big Boxer de 1.802 centímetros cúbicos, con una potencia de 91 caballos a 4.250 vueltas y un par de 158 newtons metro a idénticas 3.000 revoluciones. Como todas las R18 disponibles, también en tres modos de conducción, el Rain, el Roll y el Rock. En el apartado de suspensiones, en esta R18 contamos con una imponente horquilla y un amortiguador trasero anclado mediante un sistema cantilever que se regula automáticamente en función de la marcha y de las condiciones de carga. Para la frenada, todas las nuevas R18 echan mano a un sistema de frenada integral con ABS que actúa sobre tres grandes discos de freno de 300 milímetros. En la Roadmaster, por su lado, encontramos una imponente horquilla tradicional y detrás un monomortiguador neumático ajustable en precarga. Para detenerla, contamos con un doble disco delantero de 300 milímetros mordidos por pinzas de cuatro pistones. Detrás, otro disco de 300 y una pinza de dos pistones. La BMW declara un peso de 427 kilos con su depósito de 24 litros lleno. En la Indian son 412 kilos con un depósito de 20,6 litros lleno. Todos los datos, como veis, prácticamente son idénticos y calcados una de la otra. Vamos a buscar las diferencias. Empecemos por las más evidentes. La transmisión. En la Indian contamos correa dentada de goma y en la BMW, pues la solución típica de BMW. Un cardán. ¿Qué es mejor? La correa, ya sabéis, que otorga una suavidad de funcionamiento muy buena y una buena durabilidad. En cambio, el cardán, ya sabéis que el mantenimiento es un poco menor, aunque sí tenemos un poco más de brúsqueda. Seguimos. Lo que creo ahora que es más importante para los usuarios enamorados de este tipo de motos. Su estética. Un apartado que yo puedo valorar y decir cuál es la que me gusta más o no, y que no tiene la más mínima importancia. La que más te guste a ti, esa es la más bonita y punto. Entonces, seguimos. Otro punto muy importante, la calidad percibida. La Indian, solo con verla te das cuenta de la calidad de construcción de esta máquina. Y cuando bajas al detalle, es alucinante el esmero puesto en cada punto, en cada detalle. Si nos fijamos en el motor, por ejemplo, es una auténtica obra de arte, una escultura, una joya. Fijaros en el trabajo que hay en estas culatas. La BMW también transmite un acabado de buena calidad, una calidad altísima, sobre todo si viene equipada con esta pintura en opción 7 y 19, en que viene pintada esta unidad. Es una auténtica pasada, y también es para una pasada lo carísima que es, 2.900 euros esta opción. Todas las líneas y los perfiles que veis de pintura están hechos a mano. La calidad de los cromados es también abrumadora en ambas. Se nota una capa gruesa sobre todos los elementos, aunque en este caso, en la BMW, descubrimos que algún elemento es de plástico y no de cromo. Como quizás no corresponde también a una moto de una categoría super premium, como es esta BMW. Esto no debería estar aquí. Estos dos bichos no dejan de ser motos pensadas para recorrer continentes de punta a punta. Así que el confort, la capacidad de carga y el equipamiento también pesa mucho como argumento de compra. La Roadmaster nos ofrece de todo. En sus dos maletas y el top case, con cierre centralizado, caben hasta 135 litros. Que ahí es nada. El parabrisas es regulable eléctricamente y los arenados inferiores cuentan con rejillas de ventilación ajustables, lo que permite que el conductor pueda adaptar el flujo de aire que entra hacia sus piernas y ir un poco más fresquito en verano. Los puños son calefactados y el asiento está calefactado y refrigerado. Para gestionar toda la información, además, contamos con una pantalla TFT a color de 7 pulgadas, que va gestionada por el sistema Right Command, que cuenta con la integración del Apple CarPlay, pudiendo disponer así de las funcionalidades de tu iPhone en la pantalla de la moto. Si tienes un teléfono con Android, también podrás conectarlo, pero vía Bluetooth. El propio sistema Right Command cuenta con un navegador integrado, con gestor de música, con gestor de llamadas, etc. Y algo sumamente práctico, que es que mediante un átomo USB, que está en este cajetín que tenemos en la parte de arriba para guardar el teléfono, puedes mantenerlo cargado durante el viaje o incluso cargar, como he hecho yo, mediante un pendrive de USB, el track de una ruta que quieras navegar con ella. Para amanecer el viaje, también disponemos de un sistema audio premium. La Roadmaster monta altavoces de alta potencia en el carenado y el baúl, que ofrece más de 200 vatios de audio cristalino y además incorpora también un ecualizador dinámico que se ajusta al ruido de la carretera, del viento o del motor. Otras comodidades de las que disponemos son el encendido sin llave, el control de crucero, el control de presión de los neumáticos... En fin, una moto equipada al máximo. Pero tampoco se queda corta la transcontinental, tan excepcional como su aspecto en la lista de equipamiento. Tenemos una inmensa cúpula, con un gran parabrisas, que sorprendentemente no es regulable. Mal, en este caso mal. Las maletas laterales son de 27 litros y el baúl exterior, con respaldo para el pasajero y capacidad de 48 litros, nos caben en él dos cascos integrales. Y es lo que acaban de definir también las formas de esta moto transcontinental. Aún y así, está por debajo en capacidad respecto a la India. La espectacular pantalla de 10,25 pulgadas se sitúa justo debajo de los indicadores analógicos. Disponemos de la información básica para la conducción, como es el velocímetro, el tacómetro o un indicador de combustible, así como un indicador de la potencia utilizada. En la pantalla TFT disponemos de toda la información que podamos imaginar, navegación, música, llamadas, información sobre el estado y ajustes de la moto, si quiero utilizar la pantalla para la navegación y entretenimiento, en fin. Lo que sí os aconsejaría es emparejar el teléfono con la aplicación BMW Connecter para estar siempre al día en cuanto a todas estas disponibilidades. Disponemos además de un comportamiento para guardar el teléfono al alcance de la mano, que además está sellado y tiene un puerto USB-C y incluye un ventilador para intentar controlar la temperatura de tu móvil, que no se caliente con el sol o con el estar enchufado. Detrás del carenado frontal también encontramos los altavoces Marshall, que nos permiten disfrutar de nuestra música favorita. Por retro que sea la moto, la electrónica y los sistemas de ayuda a la conducción están a la última, así que contamos con control automático de estabilidad y control dinámico del freno motor. También, como equipo de serie, está dotada con el cruise control, un control de crucero dinámico y el control de crucero activo, que nos permiten mantener una velocidad constante incluso en pendiente, manteniendo automáticamente la distancia de seguridad con el vehículo que nos precede. Es este sistema de radar que tenemos ahí en la parte delantera. Ciertamente, todo lo que son equipamientos tecnológicos, sobre todo lo referido al infodetenimiento, parece que es más actual en la R18. Ha nacido ya con ellos y parece que en la Indian se ha tenido que ir añadiendo o haciendo un poco de hueco a la moto a medida que va evolucionando. La posición de conducción es prácticamente idéntica en ambas, salvo que en el gran Big Boxer nos va a impedir estirar las piernas y eso en largas distancias se paga caro. El asiento en la moto de Minnesota está a solo 673 milímetros del suelo, lo que ayuda mucho a llegar con facilidad al suelo y maniobrar con más facilidad de lo esperado. De hecho, si en marcha es sorprendente por su dinamismo en maniobras en parado, también sorprende lo razonablemente bien que puedes moverte gracias a lo bien equilibrada que está. No disponemos de marcha atrás, algo muy útil al aparcar en pendiente, ni como opción, como ocurre con la BMW. Pero nos defendemos bien con ella. En la R18 el asiento está a solo 740 milímetros del suelo. Nos da algo de confianza al moverla en parado, eso es cierto, pero es que realmente necesitamos esta confianza porque solo levantar la moto del caballete a la vertical y mover el manillar ya notamos todo su peso. Es un auténtico armario en maniobras. Mejor equipar la marcha atrás que viene opcional porque para moverla es prácticamente imprescindible. Los precios base de las motos son de 36.290 euros para la Roadmaster Limited y 33.830 para la R18 Transcontinental. Precios que pueden incrementarse bastantes cientos de euros en función de lo caprichoso que te pongas a la hora de elegirla porque tienen multitud de opciones ambas. De hecho, solo con la opción de pintura de BMW 719 que hemos dicho antes, ya se prácticamente se equipararía en precio a la Roadmaster de serie. Estas son sus características, ahora las valoraremos en marcha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vale. Pues mira, vamos a aprovechar, empezamos por ahí. ¿Qué sensación te ha dado llevar una moto de 400 kilos de peso? Pues hombre, teniendo en cuenta que mi moto actual pesa tres veces menos, simplemente el hecho de ponerla en vertical ya ha sido una tarea distinta a lo que es habitual. Pues mira, y empezando a este análisis, ¿cuál de las dos crees tú que es más fácil ponerla en vertical? Sin duda la Indian, porque con la BMW me ha costado y me he tenido que esforzar seriamente para ponerla en vertical. Es que como hemos visto antes en las características técnicas, la diferencia de peso es realmente mínima entre una y otra, pero sí ese reparto de peso está mucho más conseguido quizá en la moto americana, porque es más fácil no solo ponerla en vertical, sino después a la hora de maniobrar, aparcarla, que incluso hace que el hecho de que no lleve marcha atrás no le demos una importancia excesiva, en cambio en aquella nos causa que es un extra prácticamente imprescindible. Y el hecho que el asiento de la Indian esté un poquito más bajo que la BMW, a alguien de mi talla, que está por encima de metro setenta y poco, pues le ayuda, le ayuda bastante a llegar bien al suelo con los dos pies y hacer fuerza. Entonces hay que decirlo que en el momento que vamos ya a 5 o 10 kilómetros por hora, esta sensación de que no tocamos y de inseguridad se pasa en ambos modelos, pero aún y así la Roadmaster la sigue ganando por goleada a la R18 en el tema de maniobrabilidad. Cierto, se nota mucho la diferencia de agilidad entre ambos modelos. Se mueve mucho mejor en parado la Roadmaster que no la R18. Mecánicamente la diferencia entre el V-Twin y el boxer para el Big Boxer de BMW, en cuanto a prestaciones prácticamente estamos ahí mismo, sí, tenemos 20 Nm de par en la Indian, que sinceramente yo los he notado. Esa es una entrega de potencia muy distinta, muy distinta entre ambas, es correcto. Yo la he encontrado más perezosa la BMW a la hora de recuperar, aunque son 150 Nm. Están ahí. Es una burrada y están ahí, pero comparada la una con la otra, me ha dado la sensación de mucho más dinámica la Indian en carretera y que podía incluso recuperar con mayor facilidad que no la BMW. Tiene una entrega de potencia muy elástica, muy desde abajo, notas todo el poderío que llevas debajo, y la verdad es que está muy bien. Ambas disponen de electrónica también, modos de conducción, a ver, que lo encuentro un poco, aquello que tenga modo Sport estas motos, bueno, ¿qué quiere que te diga? Después de correr vendrá otro apartado, que es el tema de frenada y ahí no están tan a la vía como buena custom, ¿no? Pero sí que es verdad que te ayuda a darle un poco, darle más dinamismo, sobre todo en el modo Rain, que debajo un poco la entrega de potencia es mucho más suave, y es que hay que pensar que las prestaciones de estas motocicletas, en cuanto a por motor, sobre todo si el suelo está mojado, pues hay que tenerlo en cuenta. Como era el caso de hoy, ¿no? Como era el caso de esta mañana. Que no se ha hecho la prueba de mojado y en ningún momento han hecho ni el más mínimo extraño. Ambas, en cuanto a suspensiones y frenos, ¿cómo lo has visto tú? Suspensiones muy cómodas, las dos como lo que me esperaba. Y en frenos me han sorprendido, me ha sorprendido que realmente he hecho alguna prueba de intentar frenar con un solo dedo y he visto que era tarea imposible. Y así que al utilizar los dos dedos, obviamente la moto frena, frena bien, pero tal vez esperas algo más de mordiente. Bueno, porque vienes acostumbrado de motos de mucho menor peso, etc. Yo te puedo decir que es normal la frenada en este tipo de motocicletas, pero que sí que todas las motos de este segmento van a tener escasas de este apartado, precisamente. Y en cuanto a suspensiones lo he visto también prácticamente igual, sus opciones muy parecidas, de hecho son muy parecidas en muchos aspectos y en el aspecto mecánico. Yo para mí daría vencedora al V-Twin. Y ya que he puesto a decir, hay que decir, y hago un pequeño inciso en esta explicación, de que hemos elegido estas dos motocicletas, pero existe una tercera motocicleta en el mercado, muy demandada seguramente por vosotros cuando veáis el vídeo. Que es la Harley Davidson Ultra Glide, que viene a ser muy parecida a estas dos. Y en representación de las motos americanas, esta vez hemos decidido, o nos hemos decantado por la Indian Roadmaster, pero que no habría ningún problema en compararse a estas dos. Ahí sí que la comparativa hubiera sido muy, 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 muy ajustada de ambas motos, como buenas V-Twin americanas, tanto por prestaciones, agilidad, movilidad. Yo he podido probar afortunadamente las dos y os puedo decir que están muy, muy, muy parecidas, con un ligero punto de ventaja respecto a la Indian, respecto a la Harley Davidson, pero que están muy igualadas. Eso lo podemos decir. Para mí, más que estos apartados mecánicos, que son importantes también, para mí lo más importante aquí es el confort de marcha, y sobre todo las capacidades que tienen como moto destinada a un touring, a un viaje. Entonces, vamos a analizar un poquitín esto. El confort de marcha, que hemos probado las dos, yo ahí daría un empate... Espectacular, espectacular. El pequeño trámite de autopista que hemos hecho era como ir en clase business. Sí. Era espectacular. Tan solo diría yo que ambas son iguales en cuanto al confort de asientos, quizá está un pelín por delante porque lleva el tema de aire acondicionado en el asiento, aparte de todo lo demás. Pero sí hay un punto clave que sale vencedora indiscutiblemente la Indian, que es la posición de los pies. ¿Qué viene? Porque esta, con el bóxer, no puedes adelantar las piernas hacia delante, porque tienes el cilindro. Claro. Y claro, estarás viajando todos los kilómetros, comiendo todos los kilómetros en una sola posición sin poder relajar las piernas, como es el caso de la Indian, que puedes adoptar diferentes posiciones e ir moviendo las piernas durante el viaje. En esta he tenido la suerte, no hace mucho, de hacer casi 3.000 kilómetros con ella, mil de ellos de tirón, y os puedo decir que es una delicia poder ir moviendo la pierna. No quiero ni imaginar 1.000 kilómetros en la R18, que de trasero irás muy confortable, pero en cambio de piernas no te podrás mover y tendrás que hacer más paradas de la cuenta, porque además, al ser bajita para poder hacer pie, hace que la posición de las rodillas sean, sobre todo los altos como yo, un poquito más inclinada. Un poquito más inclinada, y a la larga y a paso de los kilómetros los vas notando. Claro, un poquito más de fácil. Es muy de agradecer que puedes relajar las piernas, como en el caso de la Indian. Cierto. Y yo cuando hemos salido, he descubierto el botón de subir, visto que tenía la pantalla regulable electrónicamente. Y luego viene la otra parte, que es ya que viajamos, cargar todo lo que es el equipaje. Y ahí sigue venciendo otra vez la Indian en esta comparativa, porque estamos hablando de 135 litros de capacidad. Y con algún detalle que hemos visto. Muy bien aprovechado, sí, sí. Y has visto el detalle de la parte trasera de las maletas, ¿no? Sí, sí. Tiene un acabado forrado todo el top case, que es espectacular. Y las maletas laterales, estas llevan un equipo de sonido espectacular de Marshall, pero que roba espacio a la maleta interior. Entonces, si bien en esta podemos poner una maleta perfectamente bien, con nuestro equipaje, en aquella tenemos toda una parte del altavoz, que nos está privando de espacio, donde tendríamos que llevar nuestro equipamiento. Exacto. Y en la Indian han optado por poner los altavoces en el propio respaldo del acompañante. Otro apartado importante también a lo de viajar, y puesto ya en el siglo XXI, es todo el tema de infotainment, todo el tema de conectividad, etc. Ambas vienen con diferentes soluciones. Una, lo que es la pantalla delantera con 10 pulgadas y media que lleva la BMW, es sencillamente espectacular. En esta otra sí que tenemos todo lo que es upper car play, etc., cosa que es una solución, digamos, más versátil. Y en esta las dos están muy puestas al día. Entonces, en un veredicto final, yo podría decir que en funcionamiento, por agilidad de funcionamiento y por todo, en esta comparativa, yo para, si tuviera que elegir una de dos, elegiría la Indian. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo sin duda lo elegiría. O sea, esta, bueno, BMW, este modelo no, o sea, he de reconocer que no sería un modelo para mí, porque para moverme en parado con ella sería muy complicado. Sí, son motos que por separado, impresionantes, increíbles, hasta incluso dispone de lo que es el radar de proximidad para el crucero inteligente, etc. Es espectacular, pero en cambio para un día a día usarlo, y con esta te atreves incluso a usarlo a diario para ir al trabajo, por la posibilidad y la agilidad que tiene tanto en urbano como en carretera. Con ambas estaría encantado de hacer 1.000 y 1.500 kilómetros del tirón. Correcto, correcto. Si hubiera falta. Correcto, pero si me das a elegir una de las dos, tú llevas la BMW y llevaré la Indian. Entendido. Y nada más, como siempre decimos, las compras de este tipo de motocicletas se hacen mucho más con el corazón que con el sentido común, porque son motos que si realmente utilizáramos el sentido común para Europa, que tenemos muchas carreteras de curvas donde disfrutar, pues igual no las elegiríamos. Eso es una moto muy pensada para el cruiser, muy al estilo americano. Y para Estados Unidos, muchas de estas cosas que le hemos podido sacar a la BMW, igual allí no cuentan, pero también cuentan de que Indian tiene una tradición en Estados Unidos, igual que Harley Davidson, muy importante. Y ya sabemos cómo está el tema y cómo son de patriotas los americanos, por lo tanto, ahí sí que no vamos a hacer nada. Son motos que vosotros mismos no podemos elegir nosotros por vosotros. Yo ya me he mojado y he dicho cuál de las dos me quedaría. Tú también te decidís. Vosotros, es cuestión de que vayáis al concesionario, las veáis, las probáis y elijáis la que más se adapte a vosotros. ¡Gracias!